Este tema del polinomio de Lagrange es el último de la parte de la práctica 3D polinomio, de la teoría. Y plantea lo siguiente, es algo que en algunos aspectos ya lo han visto, aunque no sea justo con el nombre o la fórmula de Lagrange, que es un poco rara. Pero es interesante, después van a reconocer que algún problema de este tipo han resuelto. ¿Sí? ¿Qué dice esto del polinomio interpolador de Lagrange? Dice que si yo tengo una serie de valores, A0, A1, A2, así hasta A sub n, pertenecientes a algún conjunto numérico K, donde K es, recuerden que K podía ser los racionales, los reales o los complejos. ¿Sí? Es uno de esos conjuntos numéricos. Y todos estos son distintos entre sí, o sea que A sub i es distinto de A sub j, si i es distinto de j, no se pueden repetir estos valores. Y tengo además una serie de valores, B0, B1, hasta B sub n, también pertenecientes a K, existe, existe un polinomio L de X, tal que o L de X es igual al polinomio nulo, o el grado de L de X es menor o igual a n. Y que se cumple, además, que para todo i, L de A sub i es igual a B sub i. O sea que es una función polinómica, donde para cada uno de estos valores me va a devolver el que está abajo. Si yo lo quisiera ver en términos de una gráfica, cuando los coeficientes pertenecen a los racionales o reales, eso lo puedo hacer, tengo funciones en variable real, vería que estoy diciendo que, dado una serie de puntos, hallar el polinomio que pasa por esos puntos. Por ejemplo, si yo tengo un valor de X y un valor de X, para 2, 7, para 0, menos 1, para menos 1, menos 2, ¿cuál es la curva, cuál es el polinomio que pasa por estos puntos? Lo voy a graficar, ya que se puede, para 2, 7 es aproximadamente acá, para 0, menos 1 y para menos 1, menos 2, voy a tener, en este caso va a ser una curva, una parábola. Obviamente yo ya la sé la parábola porque de ahí saqué los puntos, ¿sí? La parábola es igual a X cuadrado más 2X menos 1. Yo quiero llegar a esto, y es acá donde digo que algo parecido a esto han hecho. Muchas veces se les dan dos puntos y se les pide la ecuación de una recta. O se les dan tres puntos y se les pide la ecuación de la parábola que pasa por esos tres puntos. Una forma de solucionarla es esta, con el polinomio de Lagrange, con el polinomio interpolador de Lagrange. Vamos a plantear eso, ¿sí? A ver si llegamos a esta ecuación a partir de estos puntos. Un detalle, fíjense que el grado del polinomio tiene que ser menor o igual a la cantidad de valores esta, N, perdón, empieza en 0, o sea que hay N más unos valores, menor o igual a N. Bien, si estos tres puntos estuviesen bien en una recta, el polinomio que me da acá es la ecuación de la recta que pasa por esos tres puntos, que en este caso no existe, pero podrían ser puntos alineados. Aunque yo tenga muchos puntos y están todos alineados, el polinomio que me va a dar va a ser una recta, un polinomio de grado 1. Bueno, vamos a tratar de llegar a aquello con estas fórmulas, ¿sí? Que voy a poner ahora acá. A mí me dice que L de X es la sumatoria de de I igual a 0 hasta N de los B sub I por un polinomio L y de X. Estos B sub I son estos valores, en definitiva los que yo tengo acá como valores de I, esto es B sub I, estos son los A sub I, desde A0, A1, A2. Vamos a escribirlo así que queda mucho más seguro para ver, esto es A0, A1, A2, esto es B0, B1, B2. Muy bien, sería B0 por L0 de X, más B1 por L1 de X, más B2 por L2 de X, y así sigo hasta llegar al valor L. Yo voy a parar acá para no hacerlo demasiado largo y porque me viene justo, justo para este ejemplo. Pero habría que plantearlo todo, vamos a ver. ¿Qué son los L y de X? Acá es donde aparece algo quizás raro y nuevo. Ese polinomio L sub I que es L0, L1 o L2, será la productoria desde K igual a 0 hasta N, con K distinto de este valor I, de X menos A sub K. ¿Ven? O sea, acá va una productoria que es como una sumatoria, pero en vez de sumar, multiplico. Productoria o productoria. Va a ser esto por un factor similar, por otro factor similar, salteándome el caso en que K sea igual a I. Dividido, otra productoria, desde K igual a 0, con K distinto de I, de A sub I menos A sub K. Acá se ve claramente por qué K debe ser distinto de I, porque si fuera igual a I, si yo no me lo salteo, me queda un 0. Bueno, vamos a hacer esto con aquellos valores. Voy a empezar con L0, L0 de X. Es sumatoria de K igual a 0, con K distinto de 0 hasta 2, que mi N, mi N vale 2, de X menos A sub K. Dividido, perdón, sumatoria no, productoria, costumbre, dividido a la productoria desde K igual a 0 hasta 2, y con K distinto de 0, de A sub 0, este es el I, menos A sub K. Lo que acaba cambiando, 0, 1, 2, es el K. Insisto, justo el I me lo salteo, me queda así, X menos A sub 1, el 0 me lo salteo, X menos A sub 2, dividido A sub 0 menos A sub 1, A sub 0 menos A sub 2. Esto me da X menos A sub 1, que es 0, por X menos A sub 1, que es 0, por X menos 1, dividido. Ahora va el A0, que es 2, 2 menos 0, por 2 menos 1, ¿qué me queda? Me queda X por X más 1, X por X más 1, dividido. 3 hay acá, 2 más 1, 3 por 2, dividido 6. Ese es el primer polinomio que viene acá. Ahora voy con el segundo, L1 de X será. Lo voy a escribir una vez más, para acostumbrarnos. La productoria entre K igual a 0, con K distinto de 1, porque ahora ahí vale 1, hasta 2 de X menos A sub K, dividido, esa productoria de K igual a 0, hasta 2, con K distinto de 1, de A sub 1 menos A sub K. Ven que es importante que me saltee K igual a 1. ¿Qué me queda? Me queda. K igual a 0, vale. Acá va A sub 0, X menos A sub 0. X menos A sub 1 no va, me lo saltee K menos A sub 2, sobre A sub 1 menos A sub 0, ¿sí? A sub 1 menos A sub 0, y acá A sub 1 menos A sub 2. Reemplazando tengo X menos A sub 0 es 2, X menos menos 1, X menos A sub 1, sobre A sub 1 es 0, menos 2, por 0, menos menos 1. ¿Qué me da esto? X menos 2, por X más 1, sobre. Acá tengo 1 por menos 2, menos 2. Ese es el segundo polinomio. El tercero sería L2 de X igual a A sub 0, la productoria desde K igual a 0 hasta 2, con K distinto de 2, porque ahora este Y vale 2, de X menos A sub 2 menos A sub k, sobre la productoria desde K igual a 0 hasta 2, con K distinto de 2, de A sub 2 menos A sub k. Sería. X menos A sub 0, X menos A sub 1, y acá abajo. A sub 2 menos A sub 0, A sub 2 menos A sub 1. Reemplazando me queda X menos 2, X menos 0, sobre. Menos 1 menos 2, menos 1 menos 0. Y esto me da. Acá me queda X solo por X, X cuadrado menos 2X, sobre menos 3, por menos 1, sobre 3. Bueno, esos tres polinomios los voy a meter acá, en esta expresión. Lo voy a hacer acá. L de X será igual a B sub 0, 7. 7 por este primer polinomio. X por X más 1, sobre 6. Después, B sub 1, B sub 1 por L1. B sub 1 es menos 1, menos 1 por ese polinomio. X menos 2, por X más 1, sobre menos 2. Más B sub 2, que es menos 2. O sea, más menos 2, menos 2, por este polinomio. X cuadrado menos 2X, todo dividido por 3. Si hacen eso, si hacen esta distributiva, toda lupa como corresponde, si no se equivocan, van a llegar exactamente a esta expresión. Van a llegar a qué? No lo voy a hacer yo, porque no tiene sentido. L de X es igual a X cuadrado más 2X menos 1. Un polinomio que interpola, que pasa por todos estos pares de puntos. Por todos estos pares. Hay un ejercicio en la práctica donde hay que resolver esto. Y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Para que recuerden a que ya debieran manejar y aprender esta manera. Bueno, en el próximo video empezamos los ejercicios de la práctica.